Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Plato Abierto, es jueves y saben que es nuestro último programa de la semana pero que seguimos pendientes de ustedes pensando en contenidos por ejemplo para la próxima semana y también en sus opiniones y sus inquietudes, pueden contárnosla a través de ese correo electrónico platoabierto arroba local y abigo punto com platoabierto arroba local y abigo punto com una línea directa para hablar con nosotros. Hoy vamos a hablar de música porque tenemos a dos vigueses, a dos gallegos que están a punto o que ya han presentado disco pero antes queremos tener la oportunidad de felicitar en directo y en persona aquí en este plató a Aspanax por su 50 aniversario y lo hacemos personificando a la asociación en su presidente. José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, antes de nada felicidades porque bueno siempre nos fijamos en la asociación pero cuando se lleva medio siglo más todavía. Son muchos años, es verdad que sí. Muchas gracias en nombre de ellos, en nombre de Aspanax. Muchos años que este año queréis celebrar por todo lo alto con nuevos proyectos, con acciones habituales que ya son tradición en la ciudad como es la marcha Aspanax pero yo también estoy segura que con muchos proyectos. Yo quiero aprovechar este aniversario para recordar la importante labor que hacéis con esos más de 100 usuarios que tenéis. 107 y también para hablar de todo lo que habéis conseguido en este medio siglo. ¿Qué ha sido? ¿Qué podríamos destacar? Pues la verdad que en 50 años se hacen muchísimas cosas pero desde aquel momento en que ese grupo de padres decidió una iniciativa social para dar lugar a Aspanax en el año 63, Aspanax siempre ha caminado de una forma muy paulatina pero segura, respondiendo siempre a las necesidades del momento, la que marcaba la sociedad y por supuesto a las exigencias de los usuarios. Yo entrego a Aspanax en el año 95 y soy presidente desde el año 2009. Puedo decirte que en el año 79 se puso en marcha el centro educativo que creo que es un mito importante. En el 89 pusimos en marcha el centro ocupacional, en el 2000 una planta de hidroterapia, en el 2007 yo creo que es un reconocimiento también a toda la labor hecha pues fuimos distinguidos como ciudadanos distinguidos de Vigo y en el año 2009 pues pusimos en marcha una experiencia piloto que ha resultado muy positiva como es la vivienda tutelada. Bueno, la vivienda tutelada que es un lugar donde las personas con discapacidad intelectual pues pueden generar una vida normal y cotidiana pero aparte de todas las cosas que habéis conseguido, que son muchas y en relación también con esta vivienda tutelada, quedan todavía muchos objetivos y ese gran objetivo del que esperáis se desbloquee cuanto antes con el desbloqueo también de los terrenos, será esa residencia donde podrían ser muchos los usuarios que sobre todo en la edad más adulta podrían independizarse y tener una vida libre de preocupaciones sobre todo también de sus familiares que muchas veces faltan. Es decir, sobre todo una vejez digna y saludable. Quizás el abordar el proyecto de residencia no haya sido el mejor momento debido a lo que nos está cayendo con la crisis y con los recortes. Pero si te soy sincero yo creo que hasta nos ha venido bien porque nos ha permitido dar los pasos previos que son necesarios para poder abordarlos, es decir, son unos pasos que tendríamos que dar sí o sí. Entonces, pues bueno, como tú dices que estamos dentro del plan de desarrollo del monte de la mina, hemos hecho un proyecto técnico ya adecuado al entorno en donde estamos, queremos hacer la residencia en nuestra ubicación de maestro soldar y ahora pues estamos estudiando un plan de sostenibilidad y viabilidad económica que por supuesto es fundamental. El abordar este proyecto es para responder a la demanda y a las exigencias de nuestros usuarios y familias y lo que no podemos consentir es que llegado el momento en que una persona pierda a sus seres más próximos pues tenga que abandonar su entorno, su lugar habitual, sus amigos, sus profesores, sus monitores, su ciudad, sus familiares. Por eso que es un objetivo ambicioso pero que estamos en ello y esperemos y estamos convencidos que con la ayuda de todos los que nos han ayudado durante 50 años lo vamos a conseguir. Y lo vamos a conseguir también porque es un año de celebración, es un año importante y parece que todo lo que estáis haciendo además tiene más repercusión y por qué no más apoyos. Estamos todos muy pendientes de otro aniversario casi de esa trigésima marcha Spanaex. Una cita que yo te lo decía hace un ratito es, bueno, ya es una cita habitual, una cita clásica en la ciudad tanto para deportistas como para aquella gente que seguramente no estamos habituados a las marchas pero que acudimos aunque solamente sea a animar a esa participación y bueno, una marcha que también os sirve a vosotros para daros visibilidad y para recaudar fondos para lo que sois y para vuestro trabajo. Efectivamente, como tú dices, la trigésima podemos considerar que es ya un evento definido en el calendario de actividades de Vigo. Y tanto. Y como tú también dices, efectivamente lo que buscamos es apoyo para fomentar la sensibilización de las personas, de los ciudadanos, de la administración local, de manera que podamos contribuir a la ciudadanía plena de las personas con discapacidad intelectual. Y también, como no, es necesario el apoyo económico para poder, si no mejorar, si mantener los servicios y actividades para que estas personas alcancen la inclusión. Los servicios son muchos importantes, hablas de inclusión social, es algo que todos, sobre todo los que no estamos en esa circunstancia, decimos alegremente, pero es que lo cierto, que aunque habéis conseguido muchísimo en este medio siglo, es que la normalización social todavía no está. Y aún falta trabajo y falta mucho que todos nos concienciemos de las necesidades, pero también de las obligaciones y derechos, de la normalidad. Sí, sí, tienes toda la razón, pero desde los inicios, donde las personas se les llamaba minusválidos, obsunormales, hoy son personas, hoy se les llama personas, están visibles, es cierto que todavía hay mucho por hacer, pero se ha caminado mucho, hoy la sociedad está muy sensibilizada, hoy una persona con discapacidad no llama la atención, se comprende perfectamente, y el movimiento solidario es absolutamente total, y de hecho lo veremos el día 6 con la marcha de Vigo. Que además de ser un movimiento solidario, un ejercicio de participación, pues es un buen ejercicio físico, ya que tenemos que andar 9 kilómetros. Cierto, cierto, menos mal que lo dices tú, porque antes hablábamos de ello y no dábamos la fecha, 6 de octubre, es esta semana, ya está a la vuelta de la esquina, las inscripciones, creo que son 5 euros. No, eso era, una de las demandas que tuvimos siempre fue hacer una carrera popular, una especie de medio maratón. Sí, ah, esta era la carrera popular, exactamente. Como hacíamos la trigésima edición, pues en un primer momento nos atrevimos a planificar las dos actividades, pero bueno, hemos visto que no, que no disponíamos nosotros de recursos necesarios, el Consejo nos ha prestado toda la colaboración, a lo cual desde aquí se lo quiero agradecer, pero nosotros hemos decidido no compaginar las dos actividades en una misma fecha. No la abandonamos, no la abandonamos, en mi idea está que se puede realizar por la primavera, lo que es la carrera popular, pero la marcha no, la marcha está instaurada el primer domingo de octubre y ahí tenemos que seguir siempre. ¿Recorrido el habitual? Recorrido el habitual, saldremos de Castreros y volveremos a Castreros, son 8 kilómetros y medio. Como novedad este año, aportamos la probabilidad de adquirir un carnet solidario, un carnet solidario que lo daremos a cambio de la aportación voluntaria de un euro. Ese carnet solidario va a ir acompañado de un obsequio y te permitirá participar en el sorteo de fin de la marcha. Evidentemente, esos voluntarios, si no quieres, pues tú también harás tu recorrido normal de la marcha, podrás continuar con la mecánica que teníamos en años anteriores, que es el patrocinio por kilómetro realizado y al final, por supuesto, pues con el típico avituallamiento, que yo creo que un buen bocadillo de jamón con una Coca-Cola es muy apetecible, sobre todo a estas horas, eso es, esto es. Bueno, estoy segura de que como cada año la carrera va a ser un éxito de participación, de recaudación, que ese euro solidario pues no es nada, es simplemente un euro por ese carnet solidario y seguramente nadie se negará a aportar. De hecho, un euro me parece poco, ya saben ustedes que no pasa nada porque subamos un poco el precio. Y bueno, José Manuel, muchísimas gracias, mucha suerte en esa carrera y felicidades por esos 50 años. Muchísimas gracias en nombre de Aspanaex. Señores, despedimos a José Manuel, despedimos a Aspanaex, pero continuamos. Les decía que íbamos a hablar de dos discos, uno que acaba de presentarse, el primero del que vamos a hablar esta misma semana, hablamos de uno de los gallegos más internacionales, de Iván Ferreiro, el ex de Los Piratas, que continúa en solitario, y además con un nuevo disco en esta ocasión donde la comarca sigue presente, Valmiñor Madrid, Historia y Cronología del Mundo. Dicen que un disco con unas letras mucho más alegres que a las que nos tiene acostumbrados, pero igual de melódicas, igual que de Iván Ferreiro. La llamada es de un taxi, ella vive en todo el mundo, y él ve el mundo por la tele, ella es una diosa y él es un cometa. Ella duerme por las noches, no recuerda lo que sueña, él sueña con dormir cuando ella duerme, y sueña con soñar lo que ella sueña. Y sueña con soñar lo que ella sueña. Ella es la esperanza de la humanidad, y él escribe mientras ella duerme, él fuma y obedece, y ella habla y resplandece. Ella canta desnuda una canción, y él la mira y se relame, y se pierde entre su pelo. Ella se abraza fuerte y dice Que las noches con sus lunas y las lunas con sus huesos no secuestren a los dos. Que las lluvias y los soles y las hojas en el suelo nos encuentren a los dos. Que los años y el presente nos sorprendan a los dos. Ella siempre mira hacia adelante, y él jamás mira hacia atrás. Ella duerme y sueña aunque no se acuerde, él escribe mientras ella duerme. Ella es la esperanza de la humanidad, y él escribe mientras ella duerme. Él fuma y obedece, y ella habla y resplandece. Ella escribe y devora la vida. Y continuamos. Nos decía que íbamos a hablar de la presentación de dos libros, dos discos, uno que ya está en el mercado Andy Van Ferreiro, y de otro que se va a presentar esta misma tarde en Vigo, en el Museo Marco, y al que podemos asistir ya al, digamos, concierto inaugural durante esta semana también. Alberto Conde, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hablamos de tu octavo disco, que ya se dice pronto, lo decíamos fuera de estudio, cuando estábamos maquillándonos. Es relativamente fácil sacar un disco, pero es que sacar el octavo es tremendo. Bueno, es una carrera a largo plazo, y es un trabajo día a día, y sobre todo es una pasión que llevas dentro y en la sangre. Es algo genético. Villalobos, a New Way, es como se llama este disco, un homenaje a un gran artista brasileiro del que ahora mismo hablaremos, pero déjeme primero presentar a Carmen Durán. Carmen, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por habernos invitado. Soprano, que, bueno, si han gustado ese escuchado, pues algo extraño durante la informativa, era porque Carmen nos estaba deleitando también durante el maquillaje, bueno, pues con una pequeña pieza, con una parte de una pequeña pieza, y es tremendo el bazarrón que tiene esta mujer, y que ustedes podrán escuchar este mismo viernes, ¿me equivoco, Alberto? Hoy mismo, hoy jueves, tendremos la presentación en el marco a las ocho y media, y podremos, no disfrutar de la voz de Carmen en directo, pero sí disfrutar de la escucha del disco, de la primera audiencia. ¿Cómo nace este disco? Este disco fue pensado a partir de un encuentro importante que tuvimos Carmen y yo, y José Bustamante, que es el poeta y el consultor musicólogo, por el cual caímos en la música brasileira como punto de encuentro, dado que José es brasileiro, y Carmen ama la música brasileira, y yo también, casualmente fue algo que hicimos ya desde jóvenes, yo toqué guitarra e interpreté a Villalobos, aparte de Jovín y mucha gente, pero Villalobos era obligado, y quedó en el tiempo, y surgió mágicamente esta novedad de poder hacer este proyecto, yo tenía muchas ganas de hacer un disco sobre música clásica, centrado en la voz, que es un instrumento al que respeto y amo mucho, porque conlleva todo lo que es la poesía, y conlleva la belleza y la comunicación directa. Entonces, bueno, pues conocer a Carmen fue un lujo para mí, y a través de Villalobos me parece que es un resultado exquisito, y es la mejor fuente musical con la cual poder inspirar un nuevo proyecto como es este. ¿Qué destacas del proyecto tú, Carmen? La novedad. Lo novedoso. Es algo que no se atrevió a hacer hasta ahora nadie, ni siquiera en Brasil, ni por parte del mundo del jazz, ni por parte del mundo lírico, y nosotros nos hemos atrevido, y además contamos con el apoyo y el permiso de haberle puesto poemas y letras a música instrumental de Villalobos, cosa que no se ha hecho hasta ahora, y nosotros tenemos ese permiso, y es un lujo, porque si eso no hubiéramos podido hacer el disco. Lo importantísimas también las letras, porque para ti como cantante definía Alberto la voz como un instrumento más proclare, es un instrumento con más sentimiento, es el propio instrumento, por decirlo de alguna manera, el que tiene que sentir esas letras. Imagino que tuvo que ser un reto también para el letrista, y un reto para ti, esa nueva interpretación. Por supuesto, lo que pasa es que ha sido un lujo el tener un poeta en el grupo, esto es una constelación planetaria, y entonces, claro, piensa que yo vengo del mundo del lead, y soy especialista en lead alemán, y estoy acostumbrada a cantar a Hölderlin, a Haine, y de repente tengo a un gustamante brasileño con una calidad literaria espectacular, y entonces, Vila, con los arreglos de nuestro compositor Alberto, que es un monstruo, y los poemas de otro monstruo de la literatura brasileña, como es el señor Gustaván, que tiene apellido Cántabro, entonces es que más no se puede pedir esto. Bueno, porque sigue habiendo mucha relación entre España, Cantabria, Galicia, y por supuesto Brasil. Sí. Por cierto que Alberto, yo creo que tú definías a este compositor, a Villalobos, como un hombre que lleva bache en la sangre, y a Brasil en el corazón. Yo creo que te podrías definir a ti mismo, ¿no?, como algo parecido, pero con Galicia en el corazón. ¿Te puedes sentir un poco identificado con este hombre a la hora de elegir su música? Bueno, curiosamente, en lo que dices, yo nací en Caracas, en Venezuela. El poeta, Bustamante, nació en Brasil. Y Carmen, que es la que ha vivido más tiempo fuera, ha nacido en Vigo. Entonces, yo soy vigas, porque aunque me críen orense, llevo 30 años en Vigo, haciendo escuela y haciendo discos, como tú comentabas, y las cosas emergen desde puntos diferentes, pero luego evolucionan, porque una vez planificado Villalobos, Europa, París, la historia de los años 20, la Belle Pop, y las vanguardias, y todo lo que aconteció, y lo que está ahora aconteciendo, que es una renovación, y al mismo tiempo un nuevo siglo, en unas épocas parecidas, pues es curioso que llegues a estas circunstancias de manera natural y sorprendente, y que sucedan, porque sí, no ha sido preparado. Y a mayores, sí han sido cosas pensadas, pero esto, desde luego no, y esto es lo más importante para que este disco esté donde está ahora mismo. Carmen, querías hacer un apunte. Sí, es que además, Alberto, no lo sabes, pero es que yo soy medio brasileña también, porque hay muchos pasos. Sí. Yo creo que se descubre aquí, en pleno directo. Es que aún no nos lo hemos contado. Yo creí que era el seafardí. También, está bien. Mis padres se casaron por poder, como se hacían aquellos años 50, en la iglesia de Santa Teresinha, en un barrio de Santa Teresa, en Río de Janeiro, y no nací allí yo, por casualidad, o sea, fíjate que yo tengo, de alguna manera también, mucha raíz allí. Raíz de Brasil. Cariocas, cariocas. Mira tú, pues esto es novedad para mí, ¿eh? Bueno, tremendo. Y tanta novedad las cosas que vamos desvelando, pues de poco a poco, y en medio de un plato de televisión que también está muy bien. Quiero, antes de que se me olvide, decirle que tenemos invitaciones en Radio Vigo, en Localía Vigo, en la calle Arenal 8, para la presentación de esta tarde del disco. Sabes que tenemos muy poquito tiempo en plato abierto, tenemos muy poquito tiempo para las entrevistas, pero estoy segura de que están interesados, pues por, bueno, pues por esta conversación tan amena, que están llevando tanto Carmen como Alberto, sobre este interesantísimo proyecto. Podrán saber más, por qué no, esta tarde en el marco, si les interesa, entre las cuatro, cuatro y media, y la hora de la conferencia, podré recogerlas aquí en Radio Vigo, en Arenal 8, porque, bueno, también queréis que el público de Vigo se involucre, ¿no? Que arrupe un proyecto que nace también, pues quizá más pensado para un marco internacional, pero que nace de la ciudad, y es importante que aquí se vuelque. Sí, porque además, y todo hay que decirlo, este disco se ha grabado en Vigo, y se ha grabado en Planta Sónica, y los colaboradores del diseño, del disco gráfico e ilustrador, pues también viven en Vigo. Estoy hablando de Víctor González, el diseñador, y de Ramón Catalán, ilustrador y pintor, dos fenómenos también del arte, que están involucrados en el proyecto, y que evidentemente hacen a Vigo todavía más grande, para un proyecto, como tú bien dices, universal. A nosotros, desde luego, Vigo es que es el centro del parque de atracciones, de la música, y de la creación artística. Alberto, a las ocho y media, esta conferencia en el Museo de Arte Contemporáneo de Vigo, déjeme puntualizar la hora, hasta las siete, pueden recoger sus invitaciones en Localía Vigo, en Radio Vigo, en la calle Arenal número ocho. Y terminamos, si os parece, hablando también de ese concierto de presentación en el auditorio, bueno, un concierto donde seguramente emanarán todos esos sentimientos, y donde ya podremos ver, escuchar, y sentir ese proyecto, y ese disco que se hace realidad. Carmen, por favor. Sí, a mí me hace muchísima ilusión, no solamente presentar este trabajo, que ha sido un esfuerzo de años, realmente, sino que, sobre todo porque va a ser la primera vez, que tengo la oportunidad de cantar en mi tierra. Tremendo. Sí. O sea, imagínate, ¿no? Como los salmones, que han ido a ver. Has pasado por grandes teatros, y has llegado a Vigo, al final. Sí, he llegado a Vigo, sí. Y entonces, bueno, me emociona muchísimo, cantar en mi tierra, para mi gente, que la tengo aquí, siempre la tuve aquí, y entonces es un lujo, o sea, estoy muy, muy emocionada, y muy contenta. Bueno, seguro que será muy emocionante, será emotivo, y sobre todo será estupendo asistir a ese concierto. Ya no podemos hablar de Muñeira Jazz con este trabajo, pero podremos ver la evolución de todo un artista como es Alberto Conde, y podremos descubrir a una viguesa con raíces brasileiras, como es Carmen Durán. Muchísimas gracias a los dos por haber venido. Gracias a ti. Gracias a ti. Y a ustedes, gracias como siempre por continuar ahí al otro lado del televisor, saben que volvemos la semana que viene con más plato abierto. Hasta entonces, un beso. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!